Muchas gracias Camilo. Bueno, como ustedes han podido observar, se ha presentado por cada uno de los mecanismos, no solamente el trabajo que se ha desarrollado desde el inicio de esta comisión hasta el día de hoy, sino con mucha precisión, y eso quiero reconocerlo y agradecerlo a mis compañeras y compañeros y integrantes de la Comisión, un trabajo que tiene un diseño y una planificación muy clara, con objetivos y metas muy puntuales, que se van cumpliendo de manera sistemática y puntual y que en el horizonte nos permitirá tener en el desarrollo del trabajo de esta comisión resultados puntuales y concretos sin precedente en el análisis de este periodo histórico de nuestro país. Esto derivará, sin lugar a dudas, en la construcción de una nueva narrativa de los hechos suscitados en el registro de las violaciones graves cometidas a los derechos humanos entre 1965 y 1990, como parte de un proceso de construcción colectiva de muchas de las verdades que cada una de las víctimas, de los familiares, de los testigos, de quienes se habían afectado a seguridad en estos hechos, nos va a permitir tener certeza y claridad de qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables de estos hechos. Yo quiero destacar el trabajo que ha hecho el Mecanismo de Desclarecimiento Histórico con las entrevistas y los testimonios informales que ha venido levantando, ya más de 930 entrevistas y testimonios de gente que vivió directamente por la represión y las violaciones graves a los derechos humanos durante estos años. El esfuerzo que han hecho en el análisis de 87 acervos, y esperemos que pronto concretemos la apertura de los 12 que están planteando, hoy mismo debemos resolver el acceso al archivo del área de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, esa no lo tenía registrado, hoy mismo lo vamos a resolver, como también atenderemos las incidencias que el mecanismo nos ha planteado, tanto en el documento que está entregando en estos momentos a todos ustedes, como en el documento que acabo de recibir, a fin de ir superando las trabas en cuanto al acceso en los archivos del Centro Nacional de Inteligencia, que es lo que pasó con los del Estado Mayor Presidencial y particularmente las observaciones que se han hecho de las restricciones en el acceso a la información en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también señalar como parte de esta construcción de la nueva narrativa, aquí vale la pena destacar cómo hay no sólo una coordinación, sino un trabajo transversal entre todas las áreas de la Comisión, todos los mecanismos, lo importante que va a ser las conclusiones del análisis y la revisión de las instalaciones militares. Hasta ahora van cinco instalaciones militares que han sido inspeccionadas, por supuesto emblemáticamente el campo militar número uno, la base aérea allá en Pía de la Cuesta, en Acapulco, lo que es el cuartel en Culiacán, lo que ha sido el cuartel en Chilpancingo, pero tenemos pendientes inspecciones a otras instalaciones militares donde hay señalamientos muy puntuales de sobrevivientes para identificar sitios de detención, desaparición, forzada, tortura, y ejecución extrajudicial, en donde no dejaremos de impulsar la necesidad de esclarecer estos hechos. Un tema muy importante es todo lo que se ha venido avanzando en materia de búsqueda e identificación forense. Este análisis que ha hecho la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, en el Panteón de Dolores, donde se ha identificado con toda claridad cómo personas detenidas y desaparecidas en los años de la Guerra Sucia fueron llevados a la fosa común del Panteón de Dolores. En la gráfica que se presentó Yankelevich, hay registros de integrantes de la Liga 23 de Septiembre que fueron registrados en el libro de registros del Panteón que fueron inhumados en la fosa común, que hay que esclarecer. Y de manera muy importante, este hallazgo que resulta de testimonios de personas en esta zona del Estado de Guerrero, en la Cuchitlán del Progreso, donde ha habido siete hallazgos que en estos momentos, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Guerrero y haciendo un trabajo espejo con los servicios forenses de la Fiscalía de la Ciudad de México, pronto tendremos ya los resultados de identificación genética que por los avances que tenemos dan cuenta de la probabilidad, la presunción de que se trata de un grupo familiar que fue encontrado en este municipio del Estado. Por supuesto, un asunto que al igual que la búsqueda, que al igual que la memoria en la que es la atención a víctimas, trascenderá todo el trabajo de esta comisión y su fecha perentoria. Olvidó señalar, Yuridia, que en atención a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, primero que nuestra subsecretaría aceptó en sus términos la recomendación, lo ha hecho también ya la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para desahogar todos los puntos que corresponden a la reparación del daño y por supuesto se está estableciendo criterios comunes con la comisión para hacerlo de la manera más eficaz y pronta posible. Tenemos mucha tarea en avanzar en generar los instrumentos institucionales que permitan además la continuidad de los trabajos que inició esta comisión, como es el de la Ley de las Memorias, el Centro Nacional de las Memorias, que evidentemente tendrán una legislación que permita no solamente definir con claridad las responsabilidades del Estado mexicano en materia de memoria y verdad, sino también la definición de las políticas públicas que puedan desprenderse de los trabajos de esta comisión, como tendrá que suceder en el área de Procuración de Justicia, donde hay planteamientos muy puntuales para desahogar todas las carpetas de investigación, los expedientes que existen y la necesidad de que una Fiscalía Especial vaya desahogando de manera puntual el rezago que se tiene. Yo creo que vamos avanzando conforme al programa. Hay, sin lugar a dudas, todavía inercias resistencias que tenemos que superar, pero estoy convencido que la capacidad y el profesionalismo de cada uno de los integrantes, las integrantes de esta comisión, la cooperación internacional que en todo momento nos ha venido acompañando y particularmente el seguimiento y participación de los familiares de las víctimas, de los sobrevivientes, de las organizaciones y abogados que las acompañan, será fundamental para concluir satisfactoriamente las tareas de esta comisión. Bueno, esta es parte del recuento, les vamos a entregar una versión ejecutiva a todas y cada uno de ustedes de estos avances y perspectivas de trabajo de la comisión. Es una, yo creo que es una muy puntual, esta versión que estamos entregando, que se complementará muy bien con la propia que ha hecho llegar el mecanismo y estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta que quisieran ustedes plantear.